Es amor lo que siente Ella se marchó y solo me dejó Recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Eva María se fue buscando el sol en la playa Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de rayas Con su maleta de piel y su bikini de rayas Eva María se fue buscando el sol en la playa Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de rayas